Triduo al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Canta, lengua jubilosa, el misterio del cuerpo glorioso y de la sangre santa que dio por mi reposo el fruto de aquel vientre generoso. A todos nos fue dado de la Virgen Purísima María, por todos engendrado, y mientras acá vivía, su celestial doctrina esparcía. De allí, en nueva manera, dio fin maravilloso a su jornada, la noche ya postrera, la noche deseada, estando ya la cena aparejada. Con vida a sus hermanos y cumplida la sombra y ley primero, con sus sagradas manos, por el legal Cordero, les da a comer su cuerpo verdadero. Aquella creadora palabra con palabra sin mudarse, lo que era pan agora, en carne hace tornarse, y el vino en propia sangre tras tornarse. Y puesto que el grosero sentido se acobarda y desfallece, el corazón insano por eso no enflaquece, porque la fe le anima y favorece. Honremos, pues, postrados por tierra tan divino sacramento, y queden desechados, pues vino el cumplimiento, los ritos del Antiguo Testamento. Y si el sentido queda, pasmado de tan alta y nueva cosa, lo que él no puede, pueda, ose lo que él no osa, la fe determinada y animosa. Gloria al Omnipotente, y al Gran Engendrador y al Engendrado, y al Inefablemente, de entre ambos inspirado, igual Lor, igual Honor, sea dado. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido, que Jesús el Señor, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Hagamos juntos oración Dios Todopoderoso y Misericordioso Te suplicamos con fe viva Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que recibimos en cada Eucaristía Lo tomemos con un corazón limpio Y que el don que nos haces atravese su cuerpo y su sangre Nos conceda la salud corporal y la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y lo pedimos rezando La oración que Cristo nos enseñó diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén